Vecinos de varias colonias de Mérida manifestaron su beneplácito por los trabajos de rehabilitación, construcción y reconstrucción de vialidades que realiza el Ayuntamiento de Mérida en sus colonias, las cuales afirmaron eran necesarias, pues la mayoría de ellas contaba con más de 25 o 30 años de antigüedad. Sobre todo que es una parte, es una calle principal en la que pasan y transitan las personas que bajan de algunos poblados y también de Cancún, sí nos afectó como negocio porque bajaron las ventas, pero realmente es una, es algo que está muy bien hecho y que bueno que ya están tomando. Las calles sí mejoraron bastante, pues no se siente ya los baches de mí y pues tengo que, o sea yo cuando manejo mis bicicletas voy a llevar el desayuno de mis hijos y rapidito me voy a ver. El mejoramiento de las calles, pues la verdad sí, sí están bien porque la verdad está muy, había muchos espacios y todo y ahorita que lo están reparando, pues sí ya mejoraron igual y la verdad sí lo veo muy bien lo que está haciendo el Ayuntamiento sobre las calles. Soy vecina de acá de la colonia Emiliano Zapata Sur. Como se recordará, el alcalde Mauricio Viladosal anunció a principios de año una inversión histórica de mil millones de pesos, de los cuales 450 millones se destinan para el programa de mejoramiento de infraestructura urbana que contempla la rehabilitación, construcción y reconstrucción de 150 kilómetros de vialidades en la ciudad. Vigilio Crespo Méndez, director de Obras Públicas, informó que durante la última semana de febrero y la primera de marzo ya se abrieron 19 tramos para el tránsito vehicular, a los cuales únicamente les faltan trabajos complementarios como pintura, reparación de guarniciones, banquetas, rejillas y pozos, notivisión.